Las energías renovables no consumen agua, ni la solar, ni la eólica. La hidráulica deja caer agua, pero no la gasta como tal. En cambio, Cofrentes es el mayor consumidor de agua de todo el país valenciano. Necesita refrigerar el agua radiactiva que se convierte en vapor, mueve la turbina y lo necesita volver a hacer líquido para volver a meterlo en la vasija del reactor. Y eso lo hace cogiendo agua del cúcar y, sin mezclarlas, enfriar una. Pero en el proceso, una parte de ese agua se evapora. Esa humareda que se ve que sale de las torres y tal, ese se evapora de agua. Entonces, Cofrentes, en un año normal que no pare, evapora la friolera de 32 hectómetros cúbicos de agua al año. Para que te hagas una idea, el equivalente a 10.500 piscinas olímpicas. ¿Vale? Entonces, claro, este es agua muy buena. Es agua del curso alto del júcar. No está en ala contaminada. Entonces, nos encontramos con que estamos en un periodo de cambio climático. Y eso, en la zona mediterránea, se ha traducido ya, eso ya está medido, estudiado, en una reducción de los caudales de toda la cuenca hidrográfica del júcar. Y, al mismo tiempo, un aumento de las necesidades hídricas de los cultivos. Más temperatura, pues se produce más evaporación. El requerimiento de agua es mayor. Pero esto va a ir a más, según todos los estudios del IPCC. Entonces, en este contexto, en que vamos a necesitar más agua, que ya vamos cortos de agua, que el júcar muchas veces baja en unas condiciones lastimosas. Ha habido ya varias veces que tramos se han secado y que no se ha respetado ni siquiera el mínimo cobrado económico. Pero claro, entonces, vamos, cada vez menos agua, cada vez más necesidades de agua y cofrentes consumiendo a tal eso. Entonces, uno de los motivos importantes también para hacer cofrentes es poder liberar todos esos recursos que nos hacen falta para regar, pero incluso también para beber. Quiere decir, toda la zona de la ribera y todo eso, bebe del agua del río. Y también, evidentemente, para el mantenimiento de un mínimo caudal ecológico en el suger. ¡Gracias! ¡Gracias!